que pasa chavales esto es 13 warrior y vamos con otra partida de the old world entre los guerreros del caos de paulo de la liga de bilbo hammer contra el imperio de pedro que ya se ha pasado varias veces por el canal vamos con las listas que las tenéis en la descripción quizás en la del caos hay un poco de pufo porque era la primera partida o de las primeras que juega paulo y se hizo la picha un lío para hacer la lista en cualquier caso aquí la tenéis perfectamente pintada deliciosos colores lo único que hay que decir de aquí todo es 3d todo es custom todo el ejercito se lo ha hecho impreso creo que no hay nada absolutamente original salvo algunos bits que ha usado para configurar el army y lo único que me parece que cambiaba con lo que después jugó fue que a la izquierda el todo de los dos ojos dragón que salen pues uno no no aparecía en fin liderando la lista tenemos en el medio a un príncipe demonio que llevaba una espada y que le daba más ataques y brazo extra para tener más ataques bueno una absoluta picadora a la izquierda en un carro de bestias tenemos al porta batalla que bueno se le distingue por el por el estandarte tocho tocho que lleva en un carro de gore vist a la derecha del príncipe demonio ya pasando a unidades tenemos otro carro de bestias y el tercer carro es un carro ya normal de guerrerillos del caos a la izquierda del carro tenemos un ogro dragón que se jugara y un engendro del caos que lo metió para probar que bueno mirando las reglas la verdad que el engendro me gustó bastante es indesmoralizable tiene cosas bastante cachondas para lo que vale bastante bastante cachondo siguiendo con la primera línea a la derecha del todo tenemos una unidad tochísima de caballeros del caos detrás de ellos guerreros del caos a pata a la izquierda la especie de ogro dragón esos así chiquitines son bárbaros a caballo parece que son gran cosa pero en realidad pues bueno son cuatro gitanillos montados luego unos perros de mierda que están ahí y por último una unidad tocha de elegidos del caos a caballo que pues ya sabéis que meten unas hostias como panes pasando a la lista de pedro pues más o menos lo que suele llevar últimamente pero bueno un poquito retocado empezamos por el general en hipogrifo en el hipogrifo es de muchas cabezas el tocho en general lleva la espada que le suele meter pedro que no tiene ap tiene armor vain un par y daño múltiple dos eso sí es bastante buena para cazar monstruos con mala salvación a la derecha tenemos al gran maestre ya sabéis esto zudo y este es el que de verdad mete hostias como panes oscuros no que realmente el hipogrifo parece que mete mucho pero realmente el que casca es el gran maestre a la derecha el gran maestre tenemos a un mago en pegaso de nivel 4 de ilusionismo va a probar pedro ilusionismo en esta partida después de haberme visto a mí hacer mil virgarías con él y tratar de neutralizar a las unidades poniendo el vórtice o tirando el último hechizo que no deja cargar tenemos luego tres unidades de cinco arqueros pues para hacer misiones coger casas ese tipo de cosas o para molestar me dijo que luego también los usaba porque le gustaba el hecho de poner rápido estas tres unidades en el despliegue y que el rival pues no sepa dónde va a poner el tanque o las unidades tochas y que realmente le pone cuatro mierdas que no valen para nada y el rival pues ya es probable que el cuarto o tercer pick tenga que poner alguna unidad interesante y él tenga un poco de ventaja en el despliegue por otra parte de la unidad de caballería tocha también va al porta de batalla que está por ahí metido nunca lo saca para la foto pero bueno está ahí metido al porta de batalla detrás una unidad de cuatro caballeros también los dos semigrifos que van a ir con el gran maestre el clásico tanque de vapor y cinco batidores que ya sabéis pues que pues sinceramente para mí con el tanque de vapor pues esto es la mejor unidad que tiene que tiene el imperio de lejos estos tíos disparan una barbaridad buena movilidad y es que tampoco salvan mal están están bastante bastante bien así que nada tocó el escenario seis el antiguo de la atalaya en el que pues el edificio del medio valía puntos al final de la partida y el despliegue quedó quedó tal que así a ver bueno como todos seis cuando toca este escenario al final pues no queda otra que dividir el ejército en dos es así no queda no queda más remedio y yo creo que aquí pues ninguno de los dos porque bueno es obvio que yo no juego esta partida la estuve viendo la estuda grabando de mientras así que bueno yo comentaré lo que a mí me pareció el recuerdo que yo tengo de esta partida empezando por el despliegue de pedro pues decidió poner casi todo en su ejército en la parte derecha como veis tenemos el tanque el general el mago los batidores la unidad de caballería y la otra unidad de caballería también y un par de unidades de los cinco hostiladores dejando casi casi en el otro lado únicamente el gran maestre con los con los semigrifos a ver yo creo que aquí igual se equivocó un poco realmente porque me parece que hubiera sido mejor yo creo que el gran maestro no podía con todo lo que él le venía al otro lado pero bueno como veréis luego lo corregirá a medida que la partida avance con lo cual pues pues ni tan mal y paulo pues desplegó bastante bien las cosas realmente puso detrás del impasable al príncipe demonio al porta pues como no ha jugado mucho todavía tiene un poco de miedo de los cañones y de que le puedan volar las cosas a disparo pues el clásico mío que teníamos en octava que sacabas gente de este pelo y de la bola van y de la bola van de cuatro hostias con dos pedro los bien dados pero bueno recordamos también que nosotros jugamos con línea visión de peana a peana con lo cual pues era bastante imposible que el tanque de vapor les viera con los cañones por otro lado puso los guerreros y los elegidos juntos los perros delante para dirigir a la derecha del todo los bárbaros al lado del príncipe del porta escondidos detrás y el carro de y el carro de normal del caosil que no era de bestias en el otro lado de la mesa pues como digo realmente el flanco imperial está bastante descubierto únicamente tenemos al gran maestro con semigrifo y delante tenemos pues a los dos ogros dragón que luego el del medio de la mesa lo retiraremos en turno uno en turno dos me parece sin que tenga efecto en la partida así que no pasa nada un carro de bestias los caballeros el engendro y el otro y el otro dragón con lo cual pues este flanco ya ha empezado bastante cuesta arriba para el imperio así como el otro flanco pues parecía que pintaba bastante bien también os digo que las minis del caos como están impresas en 3d y están un poquito un poquito sobre escaladas también da la impresión que estás jugando contra la polla la polla del cipote pero bueno al fin no dejan de ser un guerrero del caos de toda la vida un bárbaro del caos a caballo de paulo que os parece más grande que el tanque de vapor pero sigue siendo un bárbaro del caos que le tiras un pedo de rata y muere así que nada así quedó el tema después de las vanguardias paulo lógicamente sacó los guerreros de los bárbaros del caos a caballo por la por el único hueco que tenía delante del carro hizo vanguardia con los chuchos y pedro también hizo lo mismo una vez que hicieron las vanguardias los del caos para ponerse a rango de disparo de los de los perros y fusilarlos en caso de que él saliera así que nada el turno 1 comenzó salió salió pedro y lo primero que hizo fue lo realmente llamativo que hizo fue que si os fijáis mover a la caballería un pelito a la un pelín a la izquierda coge su movimiento lo redondeó lo parte por la mitad y se fue directamente a apoyar a los a los semigrifos también hay que decir que las reglas de la torre que es el edificio que salió específica que solamente lo pueden ocupar porque es de ocupación no es de proximidad unidades de infantería con potencia 10 o menos con lo cual los guerreros del caos de paulo todavía no no podían entrar ahí dentro tenían que matarles a unos poquitos y realmente pedro yo creo que aquí sí que se equivocó pedro exponiendo tanto a todos sus batidores ya que al final los únicos que de su army que podían cogerlo eran los batidores si hubiera guardado una para el final de la partida y si todo lo del caos hubiera volado pues entonces te medías hay que decir que me gusta esta regla que han puesto de que pues generalmente los edificios de ocupar los suelen sólo se pueden ocupar por unidades de 20 o de potencia o de 10 ya que no sea como antaño que era un puto infierno se te metían a ello que se pues tiene esclavos escabens y aquello y no salían de ahí vamos ni 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 con napalm pero claro el hecho de que solamente puedes meter a potencia 10 o así hace que si tú cargas con gente medianamente decente pues los puedas sacar a hostias relativamente fácil no dejan de ser 10 heridas bastante bastante bien como han dejado el tema de los edificios que antaño era una absoluta pesadilla por otro lado pues bueno movilizó un poquito a su general para enfocar al flanco derecho con el carro y todo eso la caballería también y dejó los batidores quietos aquí tenéis la caballería que se ha puesto un poquito más a izquierda para apoyar a los semigrifos y también tiró hacia adelante al mago de nivel 4 detrás de la casa para tener una buena visión hacia las tropas del caos para tirar los vórtices el de no poder cargar y toda esta vaina en la fase de disparo los batidores se hicieron de las suyas y le volaron todos los chuchos y en el otro flanco el gran maestre que llevaba el anillo de fuego tiró un bolazo y se folló al engendro chavos la verdad que me dio mucha rabia porque cuando pusimos el engendro mesa estuve revisando las reglas y me gustó bastante y tenía ganas de ver qué era lo que hacía porque creo que además es impantería monstruosa con lo cual se podía meter en el edificio y podía aguantar ahí un ratillo pero nada el primer bolazo de fuego y a tomar por culo el engendro esto suele suele pasar cuando tienes ganas de probar una miniatura nueva así que así terminaba el turno 1 de pedro con el imperio que también tiró el vórtice impasable delante de los agarreros del caos y comenzamos con el turno 1 de de paulo vale aquí tiró cargas y lo primero que hizo fue una doble carga con los bárbaros a caballo y el carro a los batidores finalmente solamente llegaron los bárbaros a caballo y aquí nos surgió una duda y nosotros la resolvimos así se supone que tú cuando haces una carga múltiple tienes que dejar espacio los dos primero cargaron los bárbaros llegaron se colocaron dejando hueco para el carro que falló la carga nosotros entendemos que en este punto los bárbaros como han llegado y se han trabado así dejando hueco para el otro se tienen que quedar así luego los que están detrás no se pueden meter al combate a la fila delantera pero bueno si esto lo sabéis con certeza pues merecís por nosotros no logramos encontrarlo les tiro un hechizo también de más uno a la iniciativa y más uno al movimiento y resistencia pero bueno que contra los pobres diablos de los batidores pues tampoco va a hacer mucha falta no hubo ninguna más cargas y en la fase de movimiento pues tiro con top alante no pudo dispersar el vórtice con lo cual los guerreros se quedaron ahí un poco trabados los elegidos fueron a toda máquina para adelante eso sí quedándose lejos del máximo distancia de movimiento posible del tanque para que no los trabara y lo más importante fue que el príncipe fue para la derecha y el porta para la izquierda como veis el principio fue para apoyar al carro porque el general andaba por ahí pululando y el porta batea para la izquierda para tener resolución de combate y apoyar los chequeos en el otro flanco la verdad que aquí fue bastante conservador pablo y hubiera tirado con todo valante a machete porque al final por muy bueno que sea la gran maestre con los semigrifos al final pablo tiene una superior numérica tremenda aquí y se quedó con todo fuera de rango de carga de la unidad de los semigrifos pero claro al hacer eso también él se quedaba lejos de poder cargar en su turno si pablo no se metía en la boca del lobo que lógica que si pedro no se metía en la boca del lobo con el imperio que lógicamente pues no lo iba a hacer aquí tenemos al príncipe demonio que se ha puesto nada acechando al general al final de la fase de movimiento y en la fase de combate pues como no puede ser de otra manera los bárbaros hicieron escarnio mataron a todos los exploradores estos menos a dos que hicieron una huida ordenada que se convirtió en huida por perder del doble de potencia y se fueron para allá estos dos creo que no llegaron a reagruparse a pesar de tener mucho liderazgo con el general por ahí creo que sacaron un 11 y un 12 y se acabaron yendo de la mesa así que ya os podéis olvidar de ellos pablo no quiso cargar porque miramos al detenimiento arrasar perdón miramos al detenimiento de las líneas y se trabajaba con el general él quería trabarse con los batidores obviamente pero no era posible aún así yo la verdad que lo hubiera hecho me hubiera trabado con el general básicamente porque le dejas el turno ahora que le tocaba al imperio se lo dejabas ahí trabajo y tú te puedes posicionar con el príncipe para matarlo pero decidió jugársela y quedarse así que chico para no perseguir superó con un 9 del príncipe demonio y para adelante la tabla de los dioses creo que todos los turnos que digo todos los turnos salen movidas buenas el príncipe que creo que acabó con fuerza 9 el porta de batalla acabó con más tres ataques bueno fue estaban en la academia de west point entrenando esta gente una barbaridad y así terminaba el turno 1 de pablo en el que tampoco había pasado gran cosa como veis pues estamos en las clásicas fases y estos turnos en los que simplemente pues las unidades de apoyo se están enfrentando entre ellas y palmando y las unidades tochas todavía no han entrado en acción vamos con el turno 1 del imperio en el que ya empieza los alseos de verdad y pum tiro una doble carga con el general y la caballería contra el carro de la esquina el que estaba en el flanco del príncipe y los dos llegaron a la carga superó el terror decidió quedarse tampoco hubiera sido mala opción huir porque igualmente el general del imperio pues iba a quedar a rango de carga del príncipe ya que tiene visión 360 pero bueno decidió quedarse y le cargaron con las con las dos unidades no hubo más cargas y en la fase de movimiento pues tampoco es que pasará gran cosa lo realmente importante fue que posicionó a la caballería y ahora sí en perfecta posición para apoyar a los caballeros en semigrifo en el flanco izquierdo esto era muy importante yo creo que aquí realmente paulo tenía que haber jugado más agresivo en el flanco izquierdo porque ahora ya teniendo la caballería tal casi colocada realmente un flanco que él tenía en superioridad ahora lo tenía inferioridad porque él se había quedado lejos de distancias de carga y ahora la caballería le amenazaba tremendamente si hubiera sido más agresivo probablemente ahora él tendría muchísimas más cargas ya que pedro ni de coñas iba a tirar a la boca del lobo con los semigrifos y él ahora podría cargar a los semigrifos o la caballería o hacer más cosas ahora realmente ahí le pintaban bastante mal el asunto pero bueno es lo que hay por otra parte los batidores no pudieron marchar con lo cual simplemente se metieron ahí un poco para estorbar a los elegidos del caos el vórtice lo decidió mantener tal que estaba y el tanque se mueve por ahí pues para tirar para tirar trayazos muy importante en la fase de magia al inicio como veis le tiro la carta está que tiene los elegidos a caballo delante para impedir que les cargan en el clásico hechizo número 6 de ilusionismo que no deja cargar con lo cual pues básicamente todo el centro de la mesa del caos pues está ahí taponadito por una parte tiene los guerreros y el porta trago con el vórtice y la unidad de elegidos bien nerfeada con él con el hechizo de no poder cargar pero bueno vamos a la fase de disparo en la que el tanque y los batidores entre los dos y los exploradores dispararon a los bárbaros del caos y no los consiguieron matar espectacular quedó un tío vivo que superó el pánico y en la fase de combate pues como no puede ser otra manera el general y los tíos estos pues le volaron al tanque del carro del caos aquí no sé por qué muy bien hizo esto pero se reorganizó mirando dándole la espalda al principio demonio creo que pensaba que iba a cargar sí o sí al general y se puso ya pensando pues diciendo mira ya que me va a cargar al general pues estos los pongo ya mirando para y para dar la vuelta y de igual modo pensó imagino que si les cargaba a la caballería al principio demonio pues da igual que estuvieran mirando para aquí y para allá que para su puta madre que iban a volar igualmente y así quedaba el final del turno 2 del imperio en el que realmente pues como digo tampoco ha basado especialmente gran cosa todavía probablemente en puntos va ganando él ya que la ha volado pues los bárbaros a caballo menos uno los perros el engendro y un carro pero realmente está todo el pescado por vender vamos a la fase de cargas del caos que tiró una carga finalmente contra los caballeros se giñó contra para cargar al general tampoco es tampoco era mala la opción ya que al final te cargas a los a los caballeros del caos que decidieron huir y los pilló y dejas al general del imperio mirando ahí a la nada que va a tener que tardar otro turno en darse la vuelta y probablemente otro turno en cargar y ya está perdiendo bastantes puntos que están ahí sin hacer nada mientras que el príncipe demonio pues puede pulular por ahí campando a sus anchas realmente además con la configuración que tenía paulo con el príncipe demonio de mucha saturación de ataque de daño 1 pero al final no deja de ser daño 1 contra el general del imperio pues podía sufrir mucho sin embargo para pillar caballerías y cosas así este tío las trinchaba como si fueran mantequilla así que en realidad yo creo que está bien hecho aquí y tenía que haber escapado del general del imperio que probablemente en un duelo tenía las de las de ganarle por otra parte tiró más cargas pero falló todas consiguió dispersar el vórtice esta vez sí pero tanto los guerreros del caos como veis aquí a la izquierda como el porta de batalla fallaron la carga con los batidores yo aquí creo que tuvo muchísima sangre fría petro que decidió quedarse y aguantar la carga con la de batidores contra los dos yo hubiera huido sí o sí pero bueno aguantó y las dos unidades fallaron tuvo malas tiradas paulo y ahí se quedaron ahí por ejemplo se ve la desventaja que tiene a veces el carro de bestias del caos que es muy duro y muy potente pero realmente ese movimiento 6 sin tan cada veloz que sólo tiras cargas a rango 12 pues le limita bastante pero bueno una vez que entra en combate pues es una picadora en los elegidos del caos se quedaron como de nuevo lejos de la de la carga del tanque y por el otro lado pues tuvimos muchísimos al seo aquí con este con este tema de claro carga con los caballeros del caos y después de hacer 12 mil millones de mediciones pues la única manera según la tirada que sacó que fue un 14 clavado con la casa para evitar esquivarla en el pivotaje a la carga la única opción que tenía era hacer una lo que llaman el reglamento una carga accidental que es que tú te trabajas con una unidad del rival cierras la puerta pero al cerrarla te chocas con otra unidad no te da para cerrar la puerta y es el rival entonces el que con las dos unidades cierra la puerta con lo cual aquí pues los caballeros del caos se quedaron trabados tanto con la unidad del gran maestro y los hipógrifos y la unidad del imperio de pedro que fue muy hábil aquí porque cualquiera hubiera hubiera hecho el tirar contra carga porque le declaró la carga a los caballeros tirar contra carga y en ese caso si hubiera hecho eso se hubiera adelantado a la posición en la que estaba y probablemente le hubiera cargado solamente a los caballeros pedro pero pedro dijo me quedo donde estoy porque creo que si tiras la carga va a ser carga accidental y efectivamente juego juego muy bien aquí y se trabó con las dos unidades probablemente se hubieran cargado sólo contra los caballeros del imperio pues los hubiera reventado pero como os podéis imaginar es demasiado trabarte con estos caballeros más los hipógrifos con la gran maestra con todo lo que mete pero bueno eso vendrá más adelante pero muy bien jugada aquí por parte de pedro que lo vio muy bien venir esto por otra parte aquí el logro dragón también tiene una carga a los batidores en realidad están trabados está ahí puesto encima de la colina pero pero están trabados porque si no se caía creo que le hicieron una herida al aguantar y disparar y poquito más final de la fase de movimiento quedaba ya así la cosa con lo cual ya empezaban los salseos de verdad las hostias que nos gustan me parece que en el disparo con un proyectil de príncipe o demonio le mató un par de como se llaman estos de los de los batidores o no sé si fue una carga que le tiró el porta de batalla huyeron pasaron pues si fue esto el porta de batalla les declaró una carga porque había quitado el vórtice del medio entonces ya tenía visión a los batidores que huyeron pasaron por encima del último bárbaro del caos a caballo que estaba por ahí y a cuatro más se folló un par y así que nada y se quedan los dos batidores huyendo en la fase de disparo ahora sí el príncipe demonio con su rayo acabó de matar a los dos batidores que quedaban y en la fase de combate pues catapum como no podía ser de otra manera los los caballeros del caos rebotaron lógicamente contra contra toda esta peña imperial aquí me parece que en este momento se equivocó pedro porque ahora le iba a tocar a él y a pesar de que paulo sacó un doble uno y simplemente hizo ceder terreno pedro decidió perseguir con los caballeros yo creo que esto fue un error porque ahora le tocaba a él y lo más lógico hubiera sido no perseguir y cargar con los con los caballeros del imperio para tener las lanzas de caballería pero bueno yo creo que se coló aquí se quedó para no perseguir con los hipogrifos y con el gran maestre y se reorganizó de tal forma de poder pasar esquivando los caballeros para cargar al carro de bestias que estaba en la colina esto sí que estaba bien hecho pero vamos yo creo que lo de los caballeros fue fue un error así terminaba el turno del imperio en que como ves pues bueno en la parte izquierda pinta bastante bien pero la derecha pues bueno está un poco ahí en el impasse el tanque sin hacer nada como siempre y el general mirando las alas musarañas vamos con el turno de pedro en el que lógicamente tiene una carga con la gran maestre y los semigrifos al haber organizado le quedaba un semigrifo una herida y tirar la carga desde el bosque se le murió el porta el porta de la unidad con el terreno peligroso así que solamente cargaron el campeón y el gran maestre al carro y no hubo ninguna ninguna carga más volvió a tirar el vórtice en la fase de disparo me parece como lo veis ahí en el medio y en el movimiento pues yo creo que aquí se estaba equivocando muchísimo volvió a tirar el hechizo para que la unidad de elegidos no cargaran sacó el mago de la casa y lo puso detrás de los elegidos pero yo creo vamos con total seguridad porque yo esto lo he visto muchas veces que lo que tenía que haber hecho era trabar el tanque de vapor con los elegidos no sé por qué le tiraba todo el rato el que no pudieran cargar si yo hubiera deseado siendo el jugador imperial que los elegidos me vinieran contra el tanque de vapor vale el turno 1 que te cargan con las lanzas pues estarán 2 3 4 heridas a lo máximo pero es que con fuerza 6 a la carga tú tienes r7 te te hieren al 5 no te van a hacer nada y luego tú a base de pisotones te los vas a fumar 100% yo creo que aquí se estaba como auto penalizando pedro evitando que los elegidos del caos cargarán pero bueno tiró el tanque para la derecha para tratar de encontrarse al príncipe demonio y tirarle algún cañonazo que lógicamente pues no hacían absolutamente nada porque el príncipe salva especial de 4 y regeneración de 5 creo que en algún momento le metió algún cañonazo y le hizo una herida pero fue lo único tiró un de 3 y nada más le hizo una como digo aquí el mago sí que se movió muy bien se puso detrás de los elegidos del caos que este tío ya casi pues era inviable pillarle para acá para para paulo no tenía nada con lo que dispararle más allá del príncipe demonio o intentar cargarle con él con la visión 360 pero bueno sí que estaba jugando bastante bien el mago lo que pasa que se estaba equivocando a la hora de a quién tirar los hechizos para por lo menos en mi opinión así que nada en la fase de movimiento se quedó así la cosa el general se puso encargando al príncipe demonio para el duelo épico que se veía venir con el tanque ahí mirando como digo aquí este fue el turno en el que le metió un disparo y le hizo una herida falló la especial falló la regeneración y en un de tres pues le hizo una herida aquí sí que puede darle pica un poco más sea que el príncipe al final es bastante débil sólo tiene sólo tiene cuatro días y le puede dolar bastante que le metan un de tres heridas pero bueno sacó un uno así que es lo que hay chavales y en la fase de combate pues como no podía ser de otra manera simplemente por resolución a pesar de no haber cargado los caballeros del imperio mataron a un par de caballeros del caos del más del caos y el que quedaba huyó creo que no se reorganizó en ningún momento la partida así que le veréis por ahí tirando para atrás todo el rato pero bueno ya no afectó para absolutamente nada y en la fase de combate contra el carro del caos en la carga le hizo tres heridas y se quedó y se quedó a una herida el carro bestias pero aquí fue fue un locurón lo que pasó porque perdió en huida ordenada el carro del caos que se fue para atrás no sé si tres o cuatro pulgadas así creo que se fue cuatro pulgadas y se reorganizó de costado y pedro con los con los semigrifos persiguió y sacó un doble uno con lo cual había dos pulgadas de distancia a la hora de perseguirle al carro pero como lo había girado de costado en la reorganización que puedes hacer después de la huida ordenada pues se quedara a más de a más de tres pulgadas si luego cargaba haciendo un pivotaje como entonces claro pues los semigrifos se iban a comer la carga con los impactos de carga y toda la vaina como después un putadón del copón o sea quién se imaginaría que estos tíos sacarían un doble uno a la hora de perseguir para volver a trabarse en combate una aliada de las buenas así que así terminaba el turno 3 del imperio en el que bueno pues como yo pues todavía no estaba nada que lo que demonios iba a pasar aquí sí que es cierto que la mayoría de unidades de apoyo del imperio estaban volando pero bueno lo que es lo tocho que son el general el tanque la unidad de caballería y el gran maestro con los hipogrifos pues estaba vivo así que vamos con él con el turno del caos en el que se la jugó y el príncipe demonio cargo contra el general a ver por los loles esto está guay pero yo realmente no hubiera cargado porque creo que aquí el general del imperio pues le hacía bastante contra el príncipe demonio también cargo con el bárbaro del caos solitario para tener más resolución cargo con el porta a los batidores y cargo con el carro después de la anchoa de la persecución del doble uno desde la colina contra los hemigrifos con los impactos de carga y toda la vaina chavales así que así quedaba el final del movimiento después en el que realmente tampoco había mucho movimiento los los elegidos del caos volvieron a moverse por tercer turno consecutivo sin poder hacer absolutamente nada sin poder cargar y sin hacer nada los guerreros del caos que creo que les había matado unos cuantos a disparo o de algún bolazo de fuego o de algún proyectil que daban 10 y se metieron en la casa para ya no salir de ahí en ningún momento y poquito más chavales en la fase de combate pues fue bastante dispar la verdad el príncipe demonio le hizo un porrón de heridas al semigrifo pero al final entre la especial a 4 pues les hago unas cuantas y el general del imperio pues al final entre que no tenía ap pero como el príncipe demonio tampoco salva pues le entró una herida que es daño múltiple 2 y con a una sola herida el príncipe demonio creo que empataron el combate además entonces nadie retrocedía nadie se nadie se piro con lo cual en el siguiente turno pues que le tocaba al imperio seguirán tragos aquí como podéis imaginar pues no pintaba especialmente bien para el príncipe demonio lógicamente estaba en un desafío para no poder pegar al al tonto de la izquierda para tener la resolución de flanco el porta de batalla por dos lados se folló a los a los exploradores y chavales aquí vino el lío de la petarda en el que el carro se zumbó a toda la unidad al gran maestre y al y al tonto del semigrifo qué pasó aquí pues bueno entre impactos de carga y las hostias de los aurigas y todo le volaron al al campeón de la unidad y la bestia chavales que pues igual no sabéis pero tienen resulta que tienen un golpe letal tiró impacto todo tiró sacó un 6 y se comió a la gran maestre de una así que vaya vaya cada esto fue una suerte del copón entre que lo del doble uno de la persecución que luego tuviera capacidad que se quedara una solaría porque le quedaba sólo una herida que pudiera hacer la carga con impactos de carga que luego sacar el golpe letal bueno mil millones de movidas de locurón que tiene este juego que realmente a veces es lo bueno que tiene que nos sorprende con los dados que hay muy poca muy poco control sobre los dos y ocurren este tipo de cosas que realmente le dan la vuelta a la partida muchas veces porque cara ahora pues fijáis la caballería del imperio dándole el flanco al carro porque habían perseguido al caballero que estaba huyendo bueno en fin pues un apoteosis este flanco así quedaba quedaba el final del turno en que de repente pues las cosas se ponen un poco un poco chunguillas para el imperio ya habiendo perdido casi pues por completo el franco de la izquierda únicamente le quedaba la caballería pero bueno con el carro pululando por ahí aunque es cierto que estaba una herida pero también nos especifican las reglas que para cargar a la torre tiene que tienes que ser infantería o volar con lo cual la caballería no puede cargar a los de la casa que es un putadón y realmente a pedro no tenía nada ya realmente con el que poder alargar a los cijeros del caos de ahí vamos con el turno de pedro del imperio en el que no hubo ninguna carga porque no había nada lo que cargar se puso con drílez con los caballeros que veis ahí al fondo detrás de la casa para poder marchar el triple me parece y llegó a ponerse ahí para escapar del carro de bestias MVP el tanque de vapor volvió a no cargar a los jinetes del caos a los elegidos del caos les volvió a tirar el de no cargar les volvió a tirar el vórtice para que estuvieran en pantanos por el resto de la partida aquí tenéis a la unidad de la caballería del imperio que mirar pues de vez en cuando sí que sirve para algo lo que ponen con una de marcha y seguir pitando por ahí para esquivar sobre todo al carro de bestias volvemos a repetir que al final esta gente marchando el triple pues creo que marchaban lo que sé pues 7 por 3 pues 21 y el carro de bestias solamente tira cargas a 12 con lo cual pues gracias a eso se pudo escapar de él y en la fase de combate chavales catapum el príncipe demonio voló esto se veía venir al final ya he dicho antes que no era un buen match el general del imperio para el príncipe y acabó explotando con lo cual pues al final la partida está bastante bastante pues equilibrada diría yo no porque al final en el flanco del izquierdo era para el caos pero el de la derecha pues se puede decir que era para para el imperio así terminaba las movidas con la caballería purulando por ahí el carro de bestias envipía al fondo los elegidos sin hacer nada comiendo del césped del campo de batalla y el tanque pues más de lo mismo el mago campando a sus anchas y claro ahora venía pues lo que podría ser la superioridad mágica total porque es lo malo que tiene hacer al príncipe demonio mago que si te lo vuelan pues no tienes absolutamente nada y el mago del imperio pues está por ahí como harry potter tiran tirando mejas cuando le sale el cipote en la fase de cargas del caos pues no hubo nada el carro simplemente tuvo que marchar y se quedó detrás de los del imperio en plan haciendo el trenecito y al fin chavales al fin los elegidos del caso pudieron cargar porque me parece que este turno sí que no tenía el de no poder cargar falló el hechizo a una vez justo cuando no puede dispersarlo el príncipe consiguió dispersar el vórtice sin tener al príncipe con un doble 6 en la tirada de dispel gratuita y cargaron los elegidos al tanque de vapor así que nada en el combate porque no más movimientos y nada los elegidos le hicieron dos ellas al tanque que al final era lo esperado al final es por muy buena que se estuñar son fuerza 6 a la carga y el tanque es r7 entonces es que el filtro de herir es demasiado tocho al ser indesmoralizable pues si se quedaron tragos y así terminaba terminaba el turno del caos en el que realmente pues pues que ya no quedaba mucho en la mesa limpio le quedaba en la unidad caballería que está por empurulando que tampoco podía cargar a la casa el mago por ahí danzando y el general que sí que iba a cargar a los elegidos pero tampoco había haya mucha mucha más historia aquí lógicamente en el turno de pedro cargó con el general a los elegidos y con los caballeros pues siguió marchando en formación de columna para volver a esquivar al al carro de bestias que venía por ahí en plan en plan asesino y en el combate chavales se le cayó toda la mano al del imperio creo que no hizo nada creo que entre tanque vapor y el general y el grifo y su puta madre no mataron en un caballero o a uno y los tíos estos le hicieron me parece que alguna herida al grifo y otra herida al 6 hiriendo al tanque de vapor pero bueno pues ahí seguían tragos una especie de empate eterno así quedaba el final del turno de pedro creo que está el turno quinto me parece así que vamos al turno 6 de del caos en el que de nuevo no hubo cargas volvió a posicionarse con el porte de batalla que estaba por ahí perdido igual que el otro carro que se puso de la casa y poquito más es que no haya más unidades vamos al combate en el que volvieron a hacerle un par de días más al tanque de vapor pero en si no entrados y nada más chavales vamos al turno de pedro en el que los caballeros pues ya viendo que era el último turno y no podían cargar a nada a pesar de tener después tiraron para adelante para salirse del rango de carga del carro y el general volvió a cargar a los a los elegidos del caos a ver si esta vez se los llevaba de una santa vez así quedaba el final del turno que sería casi casi el final de la partida como os podéis imaginar en el que bueno el mago se puso detrás de la colina para tirarle algún hechizo al porta creo que le tiró el vórtice y el intentó también de no cargar pero no salió y en el combate de nuevo el general del imperio volvió a rebotar para también hay que decir aquí que de toda la mala suerte que había tenido paulo salvando con los caballeros del caos y todo pues yo creo que de aquí de 10 heridas que le metía entre el tanque y al general los elegidos salvaron al 4 más al 3 más así pues salvaron salvo pues el 90% fue un escándalo que aguantaron los elegidos que no es que fueran duros como decía pedro sino que pues se tuvo mucha mano aquí salvando y así queda el final del turno chavales vamos al turno de caos que es el último de la partida en el que puso al mago al dios al porta de batalla a la colina para poder ver al mago y tirarle un bolazo de fuego que le dejó a una sola herida me parece al mago del imperio que casi se le cayó en los bigotes del susto aquí le tenéis que se quedó temblando este señor y nada en el combate pues más de lo mismo chavales le volvió a meter mil millones de estas al tanque paul creo que le hizo tres heridas con lo cual el tanque acabó la partida a cuatro partidas todo esto hiriendo al 6 chavales volaban los 6 en este combate pero realmente pues no había mucho más que hacer la casa al final quedó para el caos con los guerreros que estaban dentro metidos y este fue el final de la partida en tema de puntos quedaron empate al final sumamos los puntos y más o menos la casa daba 200 creo que solo le sumé 100 a paulo pero luego lo volví a chequear en casa y eran 200 pero aún así no le daba para ganar en la liga hemos puesto que hay que ganar de más de 100 puntos para que sea victoria y no le daba a pesar de haber controlado la casa como es una partida muy muy entretenida super super dispar y con movidas bastante curiosas a mí me dejó loco lo del gran maeste con los hipógrifos que acabaron saltando por los 6 después de la cagada de la persecución y con el golpe letal y toda esta vaina así que nada chavales espero que os haya molado el informe y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo si se muevan kill em